Hola, soy Manda y soy muy fan, soy muy fan de Claros. Soy muy fan, soy muy fan, soy muy fan. Soy muy fan, soy muy fan. No, 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 no. ¡Sí! Por la mañana, por la noche entera, para el fan no existe barrera. Pegado voy, esta es mi pasión, porque el poder no tiene el fan. De mis ídolos, conozco los detalles, su cumple, su hobby, su postre favorito, paso a paso sigo cada personaje. Yo soy el artista, el protagonista, la patinadora que brilla en la pista. El número once, una villana, el superhéroe que sale al planeta. Mi compromiso es con mis estrellas y no hay nada que a mí me detenga. Mis posteos revelarán todo mi mundo sin edición. Soy tu fan, soy muy fan. Tienes mi like y mi corazón. Soy tu fan, soy muy fan. Los que me siguen compartirán. Porque el poder no tiene el fan, 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 fan. Todos los vídeos ya he mirado y chequeado despacito. Lento, cuadro a cuadro, detalles o juntos he encontrado. Quiero, quiero tener a mi ídolo a mi lado. Yo no me pierdo ningún capítulo, tengo selfie con mi ídolo. La subo a mi perfil, me siguen más de mil. En las historias tengo un corazón. Porque el poder lo tiene el fan. Mis posteos revelarán todo mi mundo sin edición. Soy tu fan, soy muy fan. Tienes mi like y mi corazón. Soy tu fan, soy muy fan. Los que me siguen compartirán. Porque el poder lo tiene el fan.